Ya es hora de revisar noticias del mundo y para eso estamos con Florencia Vial. Florencia, buenas tardes. ¿Cómo estás, Daniel? Muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos ustedes en sus casas. Y comenzamos, Daniel, revisando lo que ocurre a esta hora en Estados Unidos, porque ya está todo listo para el inicio del juicio político, o también llamado impeachment, contra el expresidente de ese país, Donald Trump, que comienza este martes en la Cámara Alta. Se trata del segundo proceso en el Senado que enfrenta el republicano, cuyos miembros, hay que recordar, de la Cámara Alta deben determinar finalmente si Donald Trump incitó o no un asalto al Capitolio, que recordemos dejó cinco muertos el pasado 6 de enero, cuando cientos de partidarios de Trump irrumpieron en el Congreso, se enfrentaron además a la policía y trataron de detener la certificación de la victoria electoral de la ahora presidente Joe Biden. Razón por la que el 13 de enero, la Cámara de Representantes, lo acusó de incitación a la insurrección, convirtiendo a Trump en el primer presidente de Estados Unidos en ser sometido dos veces a un juicio político. Ahora, Trump y sus aliados argumentan que, de hecho, durante toda esta jornada, durante todo este lunes, ya están llegando varias declaraciones respecto a esto, y es que ellos básicamente argumentan que el juicio en sí es inconstitucional, porque el Senado puede condenar y destituir a un presidente en ejercicio, pero no a un ciudadano en particular, que es obviamente el caso al que se enfrenta ahora Donald Trump. Ese enfoque permitiría básicamente a la defensa, es decir, a los aliados de Trump y a los senadores republicanos, evitar tener que defender los incendiarios tuits que escribió, que publicó Donald Trump en el periodo previo a este ataque del 6 de enero. Ahora, para poder condenar a Trump es necesario el voto de más de dos tercios de los senadores, lo que significa que básicamente 17 republicanos necesitarían, podríamos decir, romper filas, darse vuelta a la chaqueta, como usted le quiera decir, y sumarse a los 50 demócratas. Algo poco probable, la verdad, en este momento en Estados Unidos. Bien, y seguimos en el país, pero con otro tema, luego que Estados Unidos alcanzó un récord de vacunados, porque este fin de semana, escuchen bien, por primera vez se inocularon dos millones de personas. De esta forma se supera con creces la meta del presidente Joe Biden de vacunar a un millón de personas diarias, porque en los últimos días también se estaban vacunando más, solo que ahora llegó a este nuevo y buen récord, obviamente. Esto según porque Bloomberg con estas cifras además dijo que habrían administrado un total de dosis por encima de los 40 millones en el país norteamericano. Es decir, más de 40 personas ya han sido inoculadas en Estados Unidos, un país que, por cierto, es el más afectado en cuanto a los casos y en cuanto a las muertes respecto a esta pandemia. De hecho, según el Centro de Control de Enfermedades y Prevención, más de 8,3 millones de personas ya han recibido incluso la segunda dosis de la vacuna. Se espera que en las próximas semanas, Daniel, en el ritmo de vacunación continúe en aumento, lo que es una muy buena noticia, aunque eso igual depende obviamente de cada estado. Pero hay esperanza porque es posible que se autorice incluso la vacuna Johnson & Johnson, cuya inmunización es de una sola dosis. Bien, y seguimos ahora en Ecuador luego que el Consejo Nacional Electoral de ese país informó que con ya el 96,7% de los votos escrutados, el correísta Andrés Arauz y el medioambientalista Jaco Pérez se enfrentarán en una segunda vuelta para definir al próximo presidente de Ecuador. Arauz va ganando las elecciones generales celebradas este domingo con un porcentaje de 32,29% seguido por Jaco Pérez, un abogado ambientalista de 51 años con el 19,8% de los sufragios, mientras que en tercer lugar, casi, casi, casi pillándolo, va Guillermo Lazo de 65 años, quien registra un 19,6% según este órgano electoral. Con estos resultados será obviamente necesaria una segunda votación para poder elegir al presidente de Ecuador, que ya está convocada para el próximo 11 de abril. Bien, y ahora seguimos en Brasil luego que el país se sumó como fabricante de vacunas para poder combatir la pandemia del COVID-19. Durante este fin de semana, el gigante sudamericano inició, lo digo, la producción de cerca de 9 millones de dosis de la vacuna china del laboratorio chino Sinovac y recibió insumos, además, para fabricar casi 3 millones de la inoculación de la farmacéutica AstraZeneca. Ambas ya están siendo administradas en el país, pero esto va a permitir tener, obviamente, más dosis, lo que es sumamente bueno. El Instituto Butantan de Sao Paulo, que, por cierto, es uno de los principales centros de investigación médica de Brasil, será el encargado de elaborar esta vacuna de Sinovac y la idea es que comiencen también a ser distribuidas ya a partir del 23 de febrero.